El mejor tema de la historia, aprecien Es un día muy caluroso Me voy a ir a meter a la pileta porque hace mucho calor Y contame, ¿sos ve por acá? ¿Sos ve por acá? Está re fría ¿Y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Se acabó la joda Hoy llegó el día de hacer un experimento Solo espero que no me entre el FBI porque descubrí la fórmula secreta de Coca-Cola Cuenta la leyenda de que la receta solo la saben dos personas en el mundo Y esas dos personas no pueden viajar juntas en un avión Bueno, supuestamente para hacer esta receta El video dice que todos los ingredientes los tenés en tu casa Pero, ¿quién chota tiene? Una barrita de canela Nuez Lima limón Rúcula ¿Quién tiene eso? ¿Quién? Así que bueno, me toca ir a comprar las cosas que necesito Vamos Los ingredientes son ¡Noranja! Colorante Esencia de vainilla Barrita de canela Nuez Lima limón Rúcula Agua Azúcar Taza de café Limón Con este calor Acompáñenme A ir a comprar ¡Hola niños! A S A A después de días logré conseguir todos los ingredientes creo que es la primera vez que voy a hacer una receta con todos los ingredientes tipo tengo todo absolutamente todo todo así que si esto no me sale no fue mi error porque yo tenía todos los ingredientes bueno en el vídeo decía licuar un racimo de silaftro la verdad no sé qué es eso se me ocurrió buscarlo en internet no así que yo con mi supervisión me di cuenta que parecía me salió una uña rúcula lo primero que hay que hacer tenés que poner la rúcula es que no sé cuánto es no dice bueno un poquito vamos a poner más o menos así les am que los sitios pido y tiene esto con 300 de agua que olor que tiene esto y ahora le agregamos 500 de azúcar les doy un pequeño consejito yo la otra vez hice pochoclos porque a todos nos gustan los pochoclos y claro si vos vas a hacer el caramelo usa una cuchara de madera no una de plástico porque se te derrite todo y se te fusiona con los pochoclos y comés pochoclos de plástico yo cuando era chiquita pensaba que la coca cola se hacía con petróleo fíjate fíjate continuamos rayando un poquito de lima limón no hay naranja voy a hacer una receta con todos los ingredientes tipo tengo todo absolutamente todo bueno supongo que ese paso lo podemos saltear ahora hay que hacer café al fin algo me sale bien la leche mirá como sale la leche viste que a uno por la mañana nunca le viene mal un cafecito como que estás en un sonido raro yo no sé si me va a salir una especie nueva o qué pero vamos a seguir con la receta colocamos el café mientras nos sale un alien de la cacerola vamos a continuar y vamos a agregarle nuez ahora chicos una gallina de cantinela Una manita Y ahora dice que hay que poner colorante Pero yo voy a ir con la pura verdad Y van a ver el verdadero color que queda Listo Llegó el momento Le vamos a agregar hielo porque la coca hirviendo La verdad que no No, 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 no me gusta para nada Acá tenemos los dos vasos de coca Bueno, esta es la coca de botella La verdadera, la equality A ver, este es un tema muy serio Bueno, como podemos ver en la imagen El vaso de la izquierda puede tener algunos barquitos Sumergidos, submarinos, lanchas Y el de la derecha está limpio Como un culito de un negro El color se parece bastante Salvo por este degradé que tiene acá Después están los dos Igual de negros Que Tu caca Primero voy a empezar probando la coca común Buenísima Y ahora se viene esto Yo tengo mucho miedo No les voy a mentir Tengo miedo de que me salga un tercer ojo Cuando tome esto De vomitar De lo que puede llegar a pasar No, no, no Los barcos que tiene esto El colador no sirvió para una mierda Igual de olor Tiene olor a café Y esta tiene olor a coca ¡Qué graciosa soy! ¡No! ¡Quiero llorar! Ayúdame No está tan mal A ver Pero el tema es que se siente mucho el café Y a mí no me gusta el café ¿Me entendés? ¿O no me entendés? De parecido Yo probé la coca de café Esta Y la verdad que Se puede llegar a parecer Pero Un poquito Un poquito nada más Es asqueroso Pero porque yo vi como lo preparaba Vi toda esa mezcla ahí Que era un asco Pero capaz si no veo tanto como se prepara Te voy a decir Es feo No es asqueroso ¿Entendés? La receta Es una mentira O no sé si fue tanto Que la naranja es el ingrediente místico Es una poronga Una poronga así Ahora Me lo voy a terminar Quiero que pruebes esto Y me digas qué es Yo voy aquí Esa es Se toma, sí Todo es claridad Desde aquí ¿Qué? Ya puedo ver Es un asco Que es donde debo estar No, sacámelos Que sos una asquerosa Y la luz Encuentra ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo vas a hacer coca casera? ¿Estás loca vos? Se aclaró Aquella niebla Ah 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 Vamos Let's do it Ah Let's do it